Muy buenas tardes, la adquiriócesis de Morelia les agradece su presencia en este encuentro virtual de Monseñor Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia y vicepresidente de la SEM. El día de hoy lo acompaña el presbítero Miguel Ángel Gaona Pineda, coordinador de Pastoral Social y coordinador de Caritas Morelia. También lo acompaña el presbítero Julio César Fajardo, coordinador de la Pastoral de la Salud. También lo acompaña el presbítero Francisco Chávez, coordinador de la Pastoral Familiar Vida y Familia. También lo acompaña el presbítero Raúl Sánchez Rodríguez, coordinador de Pastoral de la Comunicación. Vamos a dar inicio con la oración que voy a poner en sus pantallas. Muchas gracias, Maggie. Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar este encuentro con la oración. Nos invito para que nos unamos todos a participar en esta oración que está ahí puesta en sus pantallas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor de la Vida, Jesucristo, que fuiste conseguido por obra del Espíritu Santo en el seno virginal de María, tu Madre, haz que anunciemos con valentía el don precioso de la vida naciente. Acompáñanos para que la protejamos y la promovamos. Fortalécenos para que no decaigamos ante la prueba. Haz que, renovados por el Espíritu Santo y la luz que irradia tu Santísima Madre, la Virgen María, cobijemos y custodiamos toda vida humana, desde su concepción en el seno materno hasta su muerte natural. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Leo el comunicado. Arquidióceses de Morelia a favor de la vida. En la Arquidiócese de Morelia nos unimos en oración y agradecimiento a todos los obispos y fieles de la Iglesia Católica en México y a la sociedad civil. Agradecemos a Dios que se haya preservado la protección jurídica de la vida humana en gestación tras el resultado de la votación en la Suprema Corte de Justicia el día miércoles 29 de julio de 2020. En un fallo mayoritario, los ministros de la Primera Sala desecharon el proyecto presentado y con ello no se había afectado la normatividad en el estado de Veracruz sobre el aborto, ni tampoco se sentó un precedente que hubiera afectado en otras entidades. Desde el momento en que el óvulo es fecundado, se inicia una nueva vida, que no es la del padre ni la de la madre, sino la de un nuevo ser humano que se desarrolla por sí mismo. La genética moderna muestra que desde el primer instante se encuentra fijada el programa de lo que será ese ser viviente, una persona. Se ha de garantizar el respeto incondicional desde el primer momento de su existencia que moralmente se le debe al ser humano en su totalidad y unidad corporal y espiritual. El ser humano es persona desde el instante de su concepción y por eso a partir de ese mismo momento tiene los derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable a la vida, que es el primer derecho de todo ser humano. La Iglesia Católica seguirá proclamando la sacralidad de la vida humana. El Evangelio de la Vida está en el centro del mensaje de Jesús, acogido con amor cada día por la Iglesia, esa es la buena noticia a los hombres de todas las épocas y culturas. Como Iglesia Católica hago un llamado al Congreso del Estado de Michoacán a seguir manifestándose a favor de la cultura de la vida, de la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural, ya que la dignidad del ser humano comienza desde el vientre materno, preciso anunciar y actuar para dar presencia y peso a una agenda social que busque la dignidad de la persona, el bien de la familia y el desarrollo de la sociedad anticipo de libertad, decisión y responsabilidad. Segundo tema, responsabilidad y esperanza en pandemia. Quiero comentar antes de pasar a este tema que en relación a este llamado último como Iglesia Católica, puedo también hacer la representación de las demás Iglesias que en este sentido hemos estado dialogando con los pastores en relación a este compromiso con la vida, no solamente de la Iglesia Católica, sino de las demás Iglesias que están representadas en el Consejo Interreligioso de Michoacán. Responsabilidad y esperanza en la pandemia fase 3 Seguimos viviendo días extraordinarios de dificultad, de contagio, de miedo, de incertidumbre y de confusión causados por esta pandemia del COVID-19 y hoy más que nunca estamos llamados a mantener el cuidado de nuestra salud y la de los demás. Nos desafía el hecho de que a nivel nacional estemos en rojo según el semáforo epidemiológico. En esta contingencia los sigo invitando a seguir participando en la Eucaristía y demás sacramentos de manera privada y presencial, cumpliendo todas las normas sanitarias necesarias. Y también, conozcamos y utilicemos todas las plataformas digitales que ofrecen la oportunidad de tener los encuentros de manera virtual. Muy importante que nuestra contemplación y oración fortalezca, atenderlo y llamarlo en los hermanos, especialmente en los que más sufren. Nuestro encuentro con Cristo y nuestra paz interior nos dará la gracia de convertir esta pandemia en tiempo favorable para estar más atentos al Señor Jesús que vive y sufre en el hermano. De esta forma podremos descubrir formas siempre nuevas y creativas de solidaridad, fraternidad, responsabilidad y caridad que ayuden a construir el reino de Dios, reino de justicia, de verdad y de paz. En este tiempo de pandemia, no nos envolvamos en la resignación, ni en la rutina, ni en el conformismo, menos en la confrontación y agresividad. El Señor Jesús está con nosotros. Seamos hombres de fe firme, esperanza alegre y amor hasta el extremo. Gracias a todos los que han colaborado como autoridades civiles, como iglesias y como sociedad civil para cuidarnos unos a otros y ser solidarios con quienes sufren las consecuencias de la pandemia. Invito a seguir comprometidos más que nunca. Los exhorto a orar por todos los médicos, enfermeras y enfermeros. Estemos pendientes de su atención y cuidado. Procuremos su descanso y salud. A todos los que laboran en los hospitales y sectores de salud, a todos mi respeto, gratitud, oración y admiración. Los animo para seguir siendo testigos del amor, a descubrir en las llagas del que sufre la presencia del Señor como iglesia y con las autoridades, la sociedad civil, las demás iglesias, desde Cáritas y la personal de la salud, seguiremos ofreciendo nuestro acompañamiento y solidaridad a todo el personal de salud. También oremos por todos aquellos que por diversas razones no han podido quedarse en casa. Policías, bomberos, militares, recolectores de basura, empleados en los diferentes servicios de primera necesidad, gracias por su entrega, alegre y responsable, que el cuidado que tengan de ustedes mismos y de los demás sea el ejemplo para todos. A todos los padres de familia, jóvenes, adolescentes y niños, los llamo a descubrir y vivir la belleza de la familia en la caridad, a ser generosos con los más necesitados, a vivir esta experiencia de responsabilidad propia y de favorecer la ajena como una oportunidad de crecimiento en el amor. Con gran cariño y ternura cuidemos a todos nuestros adultos mayores que ofrecen la sabiduría y la experiencia en nuestros hogares. Valoremos y trabajemos y protejamos a los más vulnerables y seamos responsables y empeñosos en el cuidado de nuestra propia salud. En esta etapa de la pandemia sigamos unidos en la oración y la responsabilidad. Encomendémonos a la protección y ternura maternal de Nuestra Señora de la Salud. En Cristo nuestra paz, su servidor, Carlos Garcias Mernos. Voy a pedir al padre Miguel Ángel Gaona si nos da alguna información de lo más reciente que te da en relación a lo que estamos implementando desde la pastoral social. Después voy a pedir al padre Julio Fajardo que nos dé también alguna información en relación a la pastoral de la salud. Y finalmente al padre Francisco Chávez de la pastoral familiar que nos comente un poco lo que estuvo participando la pastoral de la familia en relación a esta decisión que se tomó en la Suprema Corte de Justicia. Padre Miguel Ángel, por favor. Sí, señor. Gracias. Muy buenos días. Buenas tardes a todos y gracias por la oportunidad de compartir todo lo que Caritas está realizando a través de sus programas y sus proyectos y desde luego por este plan emergente que tuvimos que emplear con lo que es la pandemia. Caritas, como se ha estado pronunciando, no ha cerrado sus puertas, sigue activa en todos sus servicios, sobre todo los dos servicios más fuertes que ahorita, bueno, pues estamos teniendo, pues es el alimento y es la cuestión de medicamentos. Entonces, Caritas, bueno, pues hasta este momento lleva 12 mil despensas entregadas a las personas más vulnerables. Estamos todavía con este esfuerzo de seguir apoyando con la cuestión médica porque si hay mucha necesidad como por el COVID que desplazó las otras enfermedades como el cáncer y también las personas enfermas renales y también diabéticos. Entonces, le dieron prioridad y desde luego tenía que ser, pero también se dejó de atender estos sectores. Entonces, estamos atendiendo con mucho medicamento a personas vulnerables con la cuestión de cáncer y también con cuestión de diabetes y enfermos renales. Todos los días tenemos gente con esta petición y desde luego con todos los medicamentos en general. Y también hemos hecho extensivo el apoyo a otras dioses, en este caso como ya en un momento se dio, a la Cero Cárdenas, en Apatzingán. Realmente se da este apoyo también a Apatzingán. Si recordamos que hace alguna semana fue un enfrentamiento en una comunidad, en un aguaje, entonces mucha gente salió desplazada, fue desplazada de su comunidad. Entonces, nos llegó también la petición de alimento para esta comunidad y se le enviaron 100 despensas para apoyar a esas personas que tuvieron que dejar que jugar. Estamos todavía en esta comunicación con el compadre de Carlos, de Cárdenas, de Apatzingán. Para si hay alguna otra necesidad, estamos abiertos para poder apoyarles con alimentos, con medicamentos o con lo que sea necesario, porque sigo muy desplazado. Y bueno, algunos tenían familiares en Apatzingán y ahí llegaron a dormir, pero la necesidad sí. Entonces, tenemos también ese apoyo a lo que es todos los municipios de Colindán, bueno, más bien son de Guanajuato, pero que se hacen en el centro de la ciudad. Y el lunes pasado se tuvo una reunión con algunos funcionarios de gobierno, también con los padres coránicos y los episcopales de esas zonas, de esos municipios, para nosotros poder también poner en acción el apoyo alimentario y junto con el padre Julio también la parte de la gestión de salud. Entonces, eso es lo que tenemos en este momento. En la gestión de datos, pues hemos atendido, ahorita tenemos, bueno, más bien, 108 coneladas de alimentos que se ha dado. Bueno, seguimos todavía en esta parte del alimento y seguimos apoyando con medicamentos. Tenemos hasta este momento más de 20.000 personas que se han afectado a pedir medicamentos. Eso es lo que tenemos en este momento, señor, y gracias. Gracias, padre Miguel. Padre Julio Fajardo, ¿nos puedes informar sobre la Pastoral de la Salud? La semana pasada tuvimos más de 65 para pasillo de COVID de parte de la Compañía de María que fueron entregadas a las dioses de Morelia, Tacámbaro, Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Zamora. Esto es para los capellanes COVID. También es en temas de números que, bueno, que puede ser la duda en nuestro presbiterio. A nosotros tenemos ocho sacerdotes registrados con positivo de COVID y solamente uno de ellos se encuentra hospitalizado. Los demás están en recuperación en su casa si no han tenido mayor agravante. Y en sus comunidades ya se está tomando la medida sanitaria respectiva. Ellos obviamente se abstienen de celebrar hasta que se cumpla el plazo que nos pide la Secretaría de Salud. Y en el tema de los estudios de la Palabra, están pronto en esta semana a darse ya de alta más de los 10 contagiados que hubo ahí en el seminario. Pero ya gracias al tratamiento y a las medidas estrictas que ellos tomaron, ya se pueden próximamente dar de alta. Ya estamos ingresando al pasillo de COVID en el hospital civil, al piso 2 y al piso 3, por petición de los familiares directamente quienes nos han buscado para asistir a sus enfermos en los tratamientos y también pues para consolar un poco a las familias. Próximamente también ingresaremos al pasillo en el IMSS de Charo. Y hemos participado en el Comité de Emergencia Sanitaria de Secretaría del Estado, donde bueno, se nos pidió apoyo también para el tema del dengue entre los párrocos, promover la limpieza, sobre todo en los lugares donde se estanca agua y tener cuidado con los síntomas entre el dengue y el COVID. También bueno, nos siguen pidiendo y lo que estamos haciendo como parte de la pastoral es capacitar en las zonas pastorales a los foráneos para aplicar el protocolo sanitario en la iglesia antes y después de la celebración y también para la distribución de los sacramentos. Esto sería hasta ahorita. Gracias, Padre. Padre Francisco Chávez, ¿nos puedes dar alguna información en torno a la pastoral familiar y el tema de la vida? Muy buenas tardes a todos. Quiero iniciar con un pensamiento de Juan Pablo II, muy ad hoc, que dice, no puede haber auténtica paz sin respeto de la vida, especialmente si es inocente e indefensa, como es la de los niños que todavía no han nacido. En el departamento de vida, que pastoral familiar abarca familia todavía y matrimonio, trabajaron bastante en torno a este asunto sobre la defensa de la vida. Hasta el próximo martes voy a tener una reunión donde me van a dar el pormenor de todos los pasos, de todos los momentos que se llevaron a cabo, en donde hubo presencia de los nuestros en México, en donde entraron algunas sesiones y pues fue muy interesante. Lo único que yo les puedo decir es que sí se ha trabajado bastante en esto desde aquí, desde nuestra arquidiócesis, pero hasta el martes voy a tener todo ese registro de información, señor arzobispo, para hacérselo llegar a todos y a usted, bueno, principalmente a usted y a todos. Entonces, nada más, eso es lo que yo puedo decir para no inventar ni decir nada. El otro asunto está que el padre Ballesteros comentó algo muy interesante, que en este tiempo de pandemia se ha, vamos a decirlo así, desatado bastante el asunto del aborto. Entonces, pues esta ley que ya está a nuestro favor nos va a ayudar porque él se preguntaba que esto que estaba pasando en los adolescentes y en los jóvenes, cómo lo íbamos a tratar. Entonces, pues sí, sí se va a hacer interesante como hacer un trabajo con la pastoral juvenil en torno a este asunto. Entonces, para el próximo martes yo ya tengo todos los pormenores, se lo hago a llegar a usted y a todos los, la curia sobre todo. Gracias, padre Francisco. Pues estamos a su disposición para las preguntas y si gustan quienes vayan a hacer alguna pregunta en relación a los temas que se han presentado o algún otro tema que tengan de su interés, yo voy a estar les dando la palabra. Maggie parece que tiene un problema de un poquito de audio, pero si se necesitan, ahí me ayudan entre todos para atenderles de la mejor forma posible. Si alguien va a formular alguna pregunta de los reporteros, a sus órdenes. Francisco, tu audio ¿No se escucha? Francisco. ¿Así me escuchó? Así, es así. Ok, muchas gracias. Francisco Valenzuela, del Sur de Morelia. La pregunta es sobre la situación del padre Goyo, de la diócesis de Apatzingán. ¿Cuántos más padres o sacerdotes o miembros de la iglesia han sido expulsados por la diócesis del Estado y cuáles han sido las causas de ello? Sería la pregunta. Pues la respuesta la tiene el obispo de Apatzingán. Los sacerdotes que el padre Goyo menciona que han sido suspendidos por alguna razón son todos de Apatzingán. No tengo conocimiento de otros sacerdotes que hayan sido suspendidos. Y las razones son varias. El padre Goyo, él públicamente ha expresado las razones por las que a él se le ha suspendido. Y los demás sacerdotes no tengo ni los nombres ni las razones por las que se han suspendido. Son temas que ya son particulares de cada diócesis. Y en este caso, quien podrá dar la información es el obispo de Apatzingán. Ok. Si me permite una segunda pregunta. Dieron a conocer que en Michoacán regresamos al semáforo rojo. ¿Esto implicaría cerrar otra vez las iglesias? ¿O cuál sería la repercusión para la iglesia católica? Con la llegada al menos 16 días del semáforo rojo en Michoacán. Bueno, el gobernador mismo ha expresado que es la necesidad de que pongamos más cuidado en las medidas, en las medidas precautorias. Él ha insistido mucho en el uso de cubrebocas, en la sana distancia, en tener todas las medidas sanitarias, de utilizar el lavado de manos, el gel y de estarnos cuidando unos a otros. Algo que nos hemos esforzado por hacer en las iglesias y podrá influir en el tema de disminución de los participantes en las celebraciones que nosotros habíamos estado procurando tener el 25% ante el 50% que ya se había autorizado. Yo creo que básicamente no nos afectará porque en el semáforo rojo se permite la participación del 25%. Estaremos nosotros buscando en cada lugar lo más propio dependiendo de la amplitud del espacio y tomando todas las medidas sanitarias como se ha estado esforzando por realizarse en todos los templos y en las celebraciones que se tienen también abiertos, en espacios abiertos. Si llegara en alguna parte, en algún municipio, en alguna parroquia, a verse más riesgo de contagio, naturalmente se tendría la posibilidad de celebrar a puerta cerrada con las medidas preventivas que se tuvieron durante la mayor crisis de la pandemia. O sea, tener el punto privado a puerta cerrada y cumpliendo con todas las indicaciones precautorias. Claro. Si me permite ahora hacer una última, padre. Perdón. Si me permite la última, la última, ahora sí, perdón. Para efecto de las limosnas, ¿qué tanto ha perdido la iglesia aquí en este territorio? En cuanto, pues, hay menos gente, hay menos limosnas y la economía me imagino que se ve mermada, ¿no? ¿Cuánto les ha afectado esta situación? Bueno, creo que la afectación, pues, todos la conocen. Va desde quienes, cerrando totalmente las iglesias, pues, en varios meses no percibieron ningún tipo de entrada a quienes teniendo alguna forma de celebración con un número de personas muy limitado, pues, pudieron tener percepción del 10%, del 15%, del 20%. Los niveles son muchos. Creo que, gracias a Dios, lo que ha sido muy favorable es que se ha podido generar un espíritu de solidaridad entre las parroquias. Las parroquias que están con mejores condiciones, que han tenido alguna reserva dentro de sus financiamientos, se han podido apoyar a los que se encuentran más desprotegidos y a los que han sido más afectados por el contagio. Y de parte de la arquidiócesis, con los fondos previstos que, de alguna manera, se tienen para emergencias, pues, se ha estado apoyando, condonando tres meses la aportación de las parroquias hacia la arquidiócesis y ahora, en este momento, estamos haciendo un acuerdo que, dependiendo de la situación concreta en la que se encuentre cada parroquia, se pueda acordar de qué monto de aportación puedan dar los padres buscando promover lo más posible la solidaridad entre nosotros mismos para también implementar la solidaridad con nuestra gente, con las personas que también están siendo muy afectadas por el problema de los empleos, por el problema de la pandemia que no les permite realizar sus trabajos y demás. Entonces, estamos en ese empeño. Yo creo que se han tenido varias iniciativas. Estamos buscando generar empleos temporales. Estamos buscando estar en vinculación con las organizaciones empresariales para poder estar teniendo alternativas de apoyo y de ayuda en la solidaridad con quienes se han visto más afectados en el tema económico. Específicamente, la iglesia sería con lo que te comentaba, la solidaridad entre las iglesias mismas, entre las parroquias y desde la arquidiócesis buscando estar apoyando a las parroquias y ser lo más solidarios posibles para que la crisis afecte lo menos posible a la comunidad. Muchas gracias. Mucho gusto, sí. Gracias, eso ha visto, Aneta. Ya la de mi Morelia, preguntarle. Bueno, son dos preguntas. La primera, siguiendo el curso del tema de la pandemia, hace unos días el secretario del Ayuntamiento de Morelia comentaba que se reunió con usted para solicitarle la suspensión o la valoración de la posible suspensión de las fiestas patronales por la situación del COVID aquí en Morelia. No sé qué acuerdo hubo en ese encuentro que nos pudiera comentar. Y en otro tema también preguntarle sobre el tema de los abortos. Comentaba el padre, Francisco Chávez, que en esta pandemia se ha desatado el aborto en los jóvenes y adolescentes. No sé si tendrán un porcentaje, alguna cantidad, algunas cifras que pudieran comentarnos al respecto. Y, pues, bueno, esas serían mis preguntas. Bueno, en relación a lo que mencionas del secretario del Ayuntamiento, pienso que no sé de dónde se obtuvo esa información porque yo no he tenido conocimiento de ser convocado a ninguna reunión con el Ayuntamiento. Lo que se ha transmitido ha sido a través de los medios, pero no ha habido ningún contacto directo conmigo. Yo esperaría que pudiéramos sentarnos a dialogar en lo que pudiéramos necesitar para tomar los acuerdos pertinentes. Nosotros, como Arquidióces, hemos estado buscando cumplir con las normas y hemos estado abiertos al diálogo con las autoridades civiles de todos los niveles y con las autoridades sanitarias. Y estamos dispuestos a buscar el diálogo pertinente. No tengo conocimiento que se me haya invitado a participar en alguna reunión de esta INDO. ¿Pero si habría esa posibilidad, Arzobispo, de poder suspender las fiestas patronales? Bueno, podemos hablar con el Ayuntamiento para saber cuál sea la razón por la que se está promoviendo esto, porque estamos abiertos a poder dialogar y saber cuál es el tema formal. Porque se han realizado las fiestas que se han realizado cumpliendo con las normas y seguiremos cumpliendo con las normas. Y ahí incluye toda clase de celebraciones, tanto fiestas patronales como sacramentales, como todas las celebraciones que realizamos cotidianamente. Hemos estado en el esfuerzo de cumplir con todas las normas y seguiremos haciéndolo por convicción propia. En donde tengamos que hacer diálogo, seguiremos haciendo el diálogo, porque además lo hemos estado haciendo con las autoridades federales, con las autoridades estatales, con las autoridades municipales. Hemos estado en diálogo con el presidente municipal. Y si en algún momento dado se ocupa para algo en particular, estamos dispuestos a estar en esta comunicación que la hemos tenido antes en la pandemia y ahorita en este momento considero que estamos en la mejor relación para poder dialogar sobre el tema que corresponde. En relación a lo del aborto, creo que no hay un dato preciso. Ahorita le daré la palabra al padre Francisco para si tiene algún dato preciso. Pero creo que el dato es así en la precisión. Los adolescentes y los jóvenes, por la misma circunstancia de la pandemia, han estado viéndose más en circunstancias de embarazos no deseados. Y eso provoca que surjan los abortos por la circunstancia de la forma como se realiza el embarazo. Eso es más o menos lo que se presenta como realidad que está dándose. Para nosotros lo que buscamos es acompañar para que, si es posible, no se den esos embarazos. Y si ya se dio, pues podamos ayudar a los jóvenes, a quienes se vean involucrados, para acompañarles pastoralmente todo lo que sea necesario para que pueda darse el proceso natural del embarazo. Bueno, Francisco, no sé si tienes algún dato puntual en relación a esta pregunta de Anet. Sí, señor asobispo, en torno a esto, Anet, hubo un periódico en la Ciudad de México que publicó que a nivel nacional había 144 mil embarazos no deseados. El problema es que la mayoría de estos estaba en los adolescentes. Y como dice el señor asobispo, lo preocupante era de cómo iban a terminar esos embarazos, si se iban a interrumpir por medio del aborto o se iban. Entonces era como el dato que a nosotros nos despertaba hacer algo, de conocer esos casos si están aquí a nuestro encuentro, ¿verdad? Pero entonces ahorita, hasta el momento, no hay cifras específicas en Michoacán y en qué regiones se estarían presentando más estos casos. No, nomás te digo que hubo una reunión de la pastoral de adolescentes y jóvenes en la Ciudad de México y sacaron este dato por medio de ese periódico que informó eso. Entonces era como así como para tomar conciencia, como una alerta, pues, para decir que en este tiempo de pandemia, como dice el señor asobispo, se desató este problema. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo, asobispo, Erandi Torres. Erandi. Erandi. Erandi, sí. Gracias, asobispo. Buenas tardes. Entonces, yo quisiera preguntarle, en este mismo tema de los abortos, no sé si ustedes en los centros de atención tengan mujeres o adolescentes o en X circunstancia con sus hijos que tengan ustedes que darles algún apoyo, algún resguardo, y cuántas serían las que están en esta condición de estar embarazadas esperando su hijo. Ese por un lado. Y por otro, yo llegué un poco tardecito, pero no sé si habrá ya cifras o la situación de que ya entró los padres a los hospitales de los enfermos COVID a ver, a atenderlos. Recuerdo que tenían cinco párrocos que iban a entrar. No sé si ya están en los hospitales y cuál ha sido hasta ahorita la atención. Y la última, un poco retomando el tema de lo que decía el ayuntamiento, el secretario del ayuntamiento también decía que, pues por más que se acercaban a las parroquias, por más que les decían a los padres que no hicieran las fiestas patronales, finalmente los padres lo que hacían era lavarse las manos, diciendo que no eran ellos los que estaban organizando, cuando en realidad eran los comités de las iglesias los que lo hacían. Entonces él no descartaba incluso que disolver las fiestas patronales hasta con la fuerza pública, porque pareciera que o no entienden las iglesias o no entienden la gente. Entonces ahí es un tema un poco delicado. No sé si usted como tenga conocimiento o qué es lo que le diga a los padres para evitar precisamente que se den este tipo de eventos en las colonias y sobre todo en las tenencias, porque dice que hasta carreras de caballos hay. Gracias. Bien, creo que sobre el tema del aborto que ya se había mencionado, pues no, como se comentaba, no hay datos puntuales. Es un hecho. Ahora, nosotros tenemos el Centro de Atención a Mujeres Víctimas. Padre Miguel, ¿nos puedes dar la información? Sí, señor. Bueno, en el Refugio de Santa Fe no ha llegado esa situación con personas en la lista de carácter que quieran abortar. Donde sí nos ha llegado esa cárita, porque en el hotel que no escucha han reportado esa situación. En Cáritas sí nos ha llegado por cita con esa situación de querer abortar, pero tenemos ahí una psicóloga que es en carácter familiar y ella ahí le da contención y le damos un seguimiento. No son niñas, han llegado 3K, hay en Cáritas. Pero no tengo reporte del Refugio de Santa Fe con esa característica ni los centros de cita, porque tampoco nos ha llegado. Pero sí en Cáritas hay 3K solamente. Gracias. Lo que yo mencionaría es que hay un empeño de parte de la Iglesia en ayudar a todas las personas, mujeres embarazadas, que busquen apoyo. Estamos en eso. De alguna manera, en donde acuda, quien solicite el apoyo para salvar la vida de su bebé, se le dará el apoyo que podamos ofrecer de parte de la Iglesia. Se ha estado implementando todavía un proyecto a poderse lograr ya tener específicamente una casa de ayuda para mujeres embarazadas en un momento dado con necesidad de apoyo para salvar su embarazo. Eso es lo que podemos decir. No sé si Francisco tiene alguna información en relación a esto. En la Pastoral Familiar, como son tres departamentos, matrimonio, familia y vida, el Departamento de Vida sí acompaña a todas estas mujeres, sean casadas o sean solteras, y sí les dan un acompañamiento. Ese se trata de hacer esos equipos básicos en cada parroquia. Como dice el señor asubispo, hay un deseo muy grande de ayudarlos por medio de la Pastoral Familiar. En segundo lugar, el día 25 de cada mes, se invitan a todas las embarazadas a la misa y se les bendice a sus niños. Allí es un acercamiento para conocer su realidad de ellas. Y también este departamento está en disposición de ayuda, no solamente espiritual y emocional, sino también cuando se necesita, pues se ve la forma de ayudar a estas mujeres. Entonces, por parte de la iglesia, pues eso es lo que estamos haciendo. Gracias. En la provincia eclesiástica también existe la Casa Bifac, que tiene su sede en Zamora, y la Casa Bifac recibe gente de toda la provincia, especialmente a mujeres embarazadas, y las acompaña hasta que el niño haya nacido, con la opción de ellas tener al niño, o iniciar algún proceso de adopción. Pero entiendo un poco el tema de la pregunta, si hay una respuesta concreta. Si llegara una mujer embarazada, que vamos a querer abortar, etcétera, tenemos una institución que está Pastoral Familiar, está el Refugio Santa Fe, y está también la Casa Bifac, que pueden atender a estas mujeres en particular, con todo lo que esté en nuestras manos. Gracias. Bien, en relación al tema del ayuntamiento, ya comentaba yo que yo personalmente no he sido invitado a tener un diálogo sobre las situaciones que pueda haber de quejas en relación a los párrocos o a las parroquias en las tenencias o donde sea. Y yo esperaría que podamos tener un diálogo pertinente con el secretario del ayuntamiento, con el presidente municipal, con quien corresponda, para conocer las situaciones de irregularidad que se están mencionando y poder buscar juntos la mejor alternativa de respuesta. Y si hay que hacer diálogo con los sacerdotes que correspondan, pues poderlo hacer también, pero con conocimiento de causa y con la forma adecuada de diálogo y de comunicación. Hasta ahorita solamente he conocido en expresiones como la que tú dices, Herández, pero es a través de los medios. No he tenido un contacto personal que me haga ser parte de conocer exactamente lo que está pasando y juntos buscar un diálogo adecuado para encontrar un camino de solución y respuesta. Perdón, nada más, del asunto de los padres COVID, ¿ya entraron a los hospitales? ¿Cómo ha sido la situación? Perdón, padre Julio, nos informas, porque ya lo habías expresado, pero nos lo puedes decir otra vez, por favor. Ya recibimos la capacitación entre sacerdotes y por el momento solamente estoy ingresando yo a pasillo de COVID en el hospital civil. No vamos a ingresar todos los días también por motivos de salud y las comunidades que atendemos. Nuestro ingreso será entre cada 8 y 15 días a pasillo de COVID y próximamente se nos verá la prueba también para el IMSS, el que está en la sección de Char, pero ya estamos atendiendo el pasillo. También en las otras diócesis, en la provincia, en Zamora, en Apaxigán, en Lázaro Cárdenas, en Tacámbaro, están en este proceso de capacitación para poder tener las condiciones como Iglesia Católica de dar la atención a los enfermos COVID y tener la posibilidad de dar acompañamiento a los familiares de estos enfermos. Bien. ¿Alguien más? Verónica, tenía una pregunta. ¿Verónica? Sí, hola, buenas tardes. Verónica Torres de Cuarto Poder, Michoacán. Hace un momento, el padre Miguel Ángel hablaba sobre el desplazamiento de familias de la Guaje, si tendrá el número de personas o las familias que han sido desplazadas de esa comunidad o de alguna otra parte de la región de Tierra Caliente y que lleguen ahí a Apaxigán. Y también en la cuestión del aborto, si han tenido la oportunidad de hablar con los diputados sobre las iniciativas que se tienen ahí en el Congreso, tanto para la despenalización del aborto como para que la vida se vea desde ley, la concepción de la vida sea desde la ley. Padre Miguel, ¿tienes alguna información? Sí, señor. Estuve en contacto con el padre Carlos el día de ayer sobre este tema. Respecto a las familias, no fue toda la comunidad. Lo que sí sabemos y lo que él me dice es solamente al cercato de unas 15, 20 familias son las que salieron de la comunidad de la Guaje. Algunas de ellas llegaron a pernotar con familiares que viven ahí en Apaxigán. Otro fue un pequeño grupo que sí quedó aislado y que bueno, creo que se le dio la ayuda más inmediata. Desconozco las personas, las pocas que quedaron que no tienen familia, dónde las tenían, no sé, pero lo que hicimos es mandarles alimento a través de la despesa. Pero fueron como 20 familias, es lo que el padre Carlos... Muy bien, gracias. Es la información que se tiene. Yo creo que ya iremos teniendo datos más precisos conforme se esté dando la información. Yo quiero sí expresar, yo tuve una reunión con todos los padres de la Pasadena Social de la provincia y hemos estado en el empeño de podernos ayudar solidariamente unos a otros en las circunstancias que podrían surgir como este tipo de desplazamientos y estaremos pendientes y en diálogo con el padre Carlos Caballero que es el responsable de la Pasadena Social en la diosia Paxingán y es en donde propiamente se está atendiendo a estos hermanos desplazados pero estaremos apoyándolos de lo más que podamos en las diferentes diócesis de la provincia para ayudar a los hermanos que se encuentran en la necesidad. Supongo que por allá tendrán algún albergue, algún refugio donde estarán atendiendo a ellos y estaremos pendientes de poderles acompañar y apoyar en todo lo que sea necesario y esté a nuestro alcance. En relación al tema del aborto si se está cabildeando con los diputados locales pues hemos hecho contactos más bien aislados, personales si el tema surge ya como iniciativas directas podremos buscar la forma de hacer los cabildeos necesarios en este momento no hay nada sistemático que se está implementando si ha habido algunos diálogos ocasionales y hay un buen grupo de diputados que pareciera están opuestos a la despenalización del aborto y están comprometidos con la vida y espero que podamos contar con ellos en cualquier momento que se necesitaran. Bien, ¿alguna otra pregunta? Osvaldo, ¿tenías una pregunta? Sí, buenas tardes, señor. Osvaldo. En primer lugar, para felicitarlo por su inicio de jubileo, de año jubilar, sus 24 años de consagración episcopal. Nada más, dos preguntas. ¿Cuál ha sido el acercamiento que tienen con los padres que están positivos en COVID? Y otra, por ahí hay una comunidad que hace unos días presentó, hace rato hablaban del dengue, presentó casos de dengue, ahí por ahí, en Copando, por ahí, ¿cuál ha sido la actividad de la arquidiócesis para esos casos? Igual para los padres que tienen, o dieron positivo, o están en recuperación de, contagiados de COVID. Sí. Ahorita le puedo pasar la palabra al padre Fajardo para que él dé la respuesta puntual, pero yo respondo, en la manera general, tenemos un acuerdo con los obispos de la provincia para estarnos ayudando y acompañando en circunstancia de los sacerdotes que puedan dar positivo. Lo que hemos hecho aquí en Morelia ha sido darle un acompañamiento personalizado a cada sacerdote, procurar que se tengan todas las pruebas necesarias para que, tener la certeza y la seguridad de cuál es el grado de infección que tiene y de qué manera se le puede tratar. A quienes se han necesitado, se les ha hospitalizado, a quienes se necesita solamente aislarlos y tenerlos en atención, sea en su casa, sea en un espacio particular que ellos escogen para poderse resguardar, pero con una atención directa e inmediata que en el caso ha estado realizando el padre Julio César Fajardo con la colaboración de los médicos y las personas que nos pueden dar el aporte necesario para dar la mejor forma de acompañar a cada sacerdote. Así creo que lo hemos hecho tanto aquí en Morelia con los sacerdotes del arquidiós de Morelia como con los dos, tres casos también que se han dado en otras de las diócesis. En el caso del dengue ha sido lo mismo, o sea, a la hora que ha aparecido alguna persona de los sacerdotes contagiada o infectada de dengue y que se le identifica con toda claridad, pues buscamos darle la mejor atención posible a la medida de nuestras posibilidades. Si ya está en un grado de gravedad que necesita ser trasladado a alguna parte para recibir la atención, se procura de la forma más rápida y segura con todas las medidas sanitarias y buscando que a donde se le traslade pueda tener la mejor atención posible. Padre Julio, ¿nos puedes ampliar un poco más la información? Sin nada más reforzar lo que dijo Carlos Osvaldo, realmente la atención a los padres ha sido pues particular en atención a ellos y atención a las comunidades que están atendiendo. Entonces, dependiendo de su situación particular, se les lleva un médico para que les haga una valoración, se les hace la prueba de PCR para que sea confirmado el caso COVID y pues se les dé el tratamiento necesario. Sabemos que no existe la cura, pero el tratamiento pues de desinflamación y el anticoagulante para que estén en estricto aislamiento en el caso del que pueda en sus hogares. Ya ahí sus familiares son los que los están atendiendo. Nosotros llevamos un monitoreo diario desde checar la oxigenación, la saturación de oxígeno, la temperatura y todos los demás síntomas para ver el progreso de la enfermedad en cada uno de los sacerdotes que estamos atendiendo. En caso de que alguno llegara a grabarse, como dice Monseñor, pues bueno, se hace todo lo posible para que el sacerdote sea interne y tenga las atenciones necesarias. Entonces, en función sería, es una atención personal que es médica, también es psicológica por el tema del aislamiento y que involucra también el cuidado de la comunidad con el cerco sanitario. Gracias. Bien. Muchas gracias. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Yo, Ireri Piña de Contramuro. Preguntarle al Padre Julio sobre este proyecto, Cafarnaum, si siguió, si hay personas, bueno, personal de salud ahí en el albergue o si ya no abrieron más o cómo avanzó este proyecto. Sí, más o menos asistimos a 10 médicos que se hospedaron a lo largo de dos meses en tiempos variados ahí en la casa, pero hasta el momento ya no hubo ninguna solicitud. Entonces, el albergue se cerró. Hablamos con algunas personas de Secretaría de Salud y demás, pero la mayoría han encontrado estrategias para convivir de forma adecuada a los hogares. Esto lo decimos porque sin duda, más o menos una cuarta parte de los contagiados han sido del personal de salud. Sí, sí tenemos una preocupación sensata por ese tema y el servicio se sigue ofreciendo. Si llegara a requerirse, si vemos la necesidad, sin duda lo volvemos a poner a la disposición de la comunidad. Gracias. Muy bien, Ireri. ¿Alguien más? Pues muchas gracias a todos. Si gustan, vamos a concluir con nuestra oración final. Los invito a todos para que terminemos este encuentro virtual con los medios de comunicación con esta oración. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de misericordia, te rogamos concedas tu protección y amparo a todos tus hijos afectados por esta contingencia sanitaria. Te pedimos, Señor, por sus familias, cólmalos con paciencia, comprensión y esperanza para afrontar esta lucha con sus seres queridos. Te lo pedimos por interacción de la Santísima Virgen María, Inmaculada de la Salud, patrona de nuestra arquidiócesis. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios omnipotente, y el Espíritu Santo de decir las solicitudes para el ESCA para siempre. Muchas gracias a todos que tengan un buen fin de semana, buen domingo y buena semana. Estamos en comunicación para cualquier cosa que tengamos que informar para cualquier cosa que necesiten. Que Dios les bendiga. Gracias, Padre, por acompañarme a todos los que estuvieron participando. A todos que Dios les bendiga que tengan muy buen día y buena semana. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Hasta luego, Dios. Hasta luego.